¡Diviértete! 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 ¡Fuera! ¡Ah-oh! ¡Gracias! Regresamos aquí a Diviértete Hoy estamos en el Club Deportivo Bancario CDBG Y nos encontramos con Paco Trujillo Francisco Trujillo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mago? Muy bien, aquí disfrutando de las instalaciones Del calorcito a gusto Con ganas de meterme ya a la alberca Sí, esperemos que se acabe el programa Bueno, aunque no tan pronto para ir allá A refrescarnos Ya vi que tienes restaurante Así que nos la vamos a pasar en grande aquí en CDBG Platícame, ¿qué me cuentas? Pues mira, tenemos en puerta En nuestro evento muy importante para los niños Que es el curso de verano Que va desde los niños de 2 a 15 años Tenemos también clases y actividades Para los adultos y los adultos mayores Muy bien A ver, entonces, niños de partir de 2 años hasta los 15 años es la edad Así es Ok, a ver, y cuéntame, ¿qué vamos a ofrecerles al público? A los niños que van a venir a este curso de verano 2013 Pues tenemos actividades deportivas Las más conocidas en el medio Como natación, gimnasia, básquetbol, tocho bandera ¿Cuál es el tocho bandera? El tocho bandera es como el fútbol americano, pero sin contacto O sea, no se golpean, nada más se quitan una banderola que traen En el 5 especial ¿Así se llama? Tocho bandera Tocho bandera ¡Ay, qué padre, qué interesante! A ver, un día lo hacemos aquí, me gustaría verlo Para que juegue bongo Que juegue bongo, ¿verdad? Sí Y entonces, ya tengo derecho a la natación Tengo derecho a entrar a la gimnasia artística Tengo derecho a todo Así es Van a usar todas las instalaciones El tenis y todo Tenis, van a ser para los pequeñitos Va a haber mini tenis ¡Órale! Sí Unas dimensiones especiales para que lo puedan jugar de manera más óptima para su edad ¿De qué hora a qué hora son los cursos de verano? De las 9 de la mañana a la 1 de la tarde Sí La fecha es el 9 de julio hasta el 4 de agosto La clausura en domingo Ok, pero ¿por qué no le das un precio especial? Todavía dales un precio especial a los que quieren inscribirse ahorita Sí, bueno, podemos darle el 5% 5% Extra A los que digan que lo vieron en tu programa Muy bien Pero si tienes hermanitos ¿Cómo le puedes hacer? Porque a lo mejor la familia tiene 3, 4 niños ¿Vale un descuentito? Pues ¿por qué no? ¿Sí? Sí A ver, entonces ¿cómo le podemos bajar? Si son 2 hermanos se les maneja el 5 Si son 3, el 10 Si son 4 más, el 15 Ay, yo quiero tener muchos hijos para que me salga gratis Hay que llenar la casita Ok, entonces a ver El mapa de ubicación ustedes lo pueden encontrar en la página de internet ¿Qué es? www.cdbg.com.mx Y el teléfono es 3694-0533 Con terminación 35 y 40 Ok, y cabe aclarar que el Club Deportivo Bancario Guadalajara no es exclusivo para socios de banco ¿Estamos de acuerdo? Así es O sea que lo tenemos abierto a todo el público Así es, no necesitan trabajar en un banco para poder adquirir su membresía Perfecto Y ahora cuéntame que me tienes una cena A ver, que me vas a invitar a cenar a ver cómo está esto Sí, mira Tenemos un evento especial Con la clausura de los Juegos Deportivos Interbancarios Es como una especie de premiación A las actividades y a la constancia de los participantes dentro de los Juegos Deportivos Interbancarios La tenemos el 9 de agosto, el viernes a partir de las 9 horas Es un magno evento, es un evento de gala, es una cena baile En donde tenemos invitados especiales Este año va a estar Azucena la de Jalisco Sí, sí, sí Acompañado de mariachi Oh, muy bien Entonces va a ser bailazo, va a ser cena Así se hacen nombramientos especiales Se presenta el espectáculo del artista invitado Y es una cena también acompañada de un... ¿Hay que reservar? Pueden reservar antes de... Antes de... Ahorita les digo la fecha, no me la sé para no equivocarme Pero pueden anticipar su mesa En la preventa cuesta 2.700 pesos El precio normal es de 3.000 Ok, ¿es por una mesa o cómo viene siendo? Pueden adquirirlo por mesa, en reservación por mesa Después lo pueden manejar de manera individual Pero para que puedan reservar tiene que ser la mesa completa Ah, perfecto Entonces ya lo saben Y también está abierto a todo el público Así es Ok, entonces ya lo saben Gran cena, baile y de lujo toda la cosa De lujo Todo de lujo en el CDBG Muy bien Pues vamos a dar un aplauso aquí a nuestro amigo Bongo También aplámanle fuerte a Bongo Que baile... No, no hay música Baila, Bongo, baila Te debo la música, Bongo Te debo la música, ¿sale? Bueno, vamos a seguir adelante con más aquí en Diviértete ¡Vámonos! Regresamos en el segundo concurso de La Moderna Así es Y aquí tenemos al equipo de La Moderna La Moderna Sí, lo vamos a apoyar ¿Cómo te llamas? Daniel Daniel Y allá en el equipo de Tres Estrellas está ¿Cómo, cómo? A ver, déjame checar de tu micrófono Ay, pero es que a lo mejor lo apagaste Ahí está ¿Qué pues? No lo apagó Carla Carla, ¿verdad? Carla Carla, muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Platíqueme Mire, aquí tenemos a ver Tú, Jera Tú, platícanos ¿Cómo va a ser el concurso? De Tres Estrellas y La Moderna Así es Aquí tenemos a la amiga de Tres Estrellas Y al amigo de La Moderna Allá en esta parte de acá Se va a encontrar Un balde de Tres Estrellas Y en esta parte de acá Un balde de Moderna ¿De acuerdo? Ok ¿Qué vamos a hacer? Adentro de ese... De ese balde Pero aquí tengo la muestra Lo tienes ya Van a encontrar un metálico ¿Sí? Ok Oye, se va a estar encontrando todos Se le perdió un niño También pueden venir Y aquí lo encontramos Entonces Aquí tienen unas bolitas Y adentro un metálico ¿De acuerdo? Bien Lo que tienen que hacer los chicos Es correr a su respectivo stand De Tres Estrellas O de La Moderna En este caso Tú, Tres Estrellas Así es cierto Aquí dice Tres Estrellas Es correcto Acá dice La Moderna Sí, mira nada más Ahí en la Moderna Sí, producción Así es Efectivamente Entonces van a correr Y en la parte de atrás Van a encontrar El animalito Igualito al... Al... A la figura A la figura ¿De acuerdo? Entonces una vez que lo tengan Lo van a venir a dejar En el stand Que les corresponde Y le van a poner Arriba su... ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? No, a ver Otra vez dice Otra vez Van a sacar La bolita Vas a identificar El monito Vas a correr A donde está El producto Y cuando saques El producto Con el monito Lo vas a agarrar Y entonces vas a venir A tu mueble Y lo vas a poner acá ¿De acuerdo amigo? ¿Tú lo entendiste? Sí, sí ¿Sí me expliqué? Está todo claro Todo claro Muy bien O sea Vamos a encontrar La misma figurita ¿Te entendió? El tiempo que se me sale Ahorita vamos a ver Lo hiciste bolas ¿Sí? Lo hice bolas ¿Sí? ¿Lo entendiste? No, no, no Todo está perfecto Muy bien Ahora sí Comenzamos Y diviértete Vámonos Vamos Ahí va Ven en A ver cuál Música Muy bien Vamos a ver ¿Cuál es? Muy bien Recuerda Recuérdalo No No está A ver ¿No? ¿Cuál es? No No Ahí está Ya encontró la primera Muy bien Ya encontró uno Vamos a ver A ver A ver si están correctos A ver Recuerda Ya está Muy bien Si lo dejamos La nena mira Se lo andaba olvidando A ver ¿Cuál es? ¿Cuál? A ver ¿Cuál tenemos? A ver El piolín El piolín A ver ¿Dónde estaba el piolín? Corre Corre ¿Dónde estaba el piolín? Acuérdate que hay otro producto Muy bien Corre Muy bien Vamos Trae el otro A ver ¿Cuál figura te tocó? ¿Cuál es la que tienes que buscar? Vamos Esto Anda Corre Vamos ¿Cuántos vamos? Ahí le faltan tres Ya Díganlo más A ver ¿Quién termina primero? Vamos Vamos a ver ¿Quién termina primero? ¿Dónde está? Aquí está Míralo Aquí hay Alguien te ayudó Mira André Pues Alguien le ayudó Más Ahí Acabó Este Ya acabó Te faltó Allá Un aplauso ¿Cómo te llamas? Daniel Vamos a ver Vamos a chancelos Pero la cámara El tercer par Nosotros aquí Lo vemos Tenemos el cuarto par Ok Ni modo Vamos a ver Este par Ganamos Exactamente Sí Aquí está Perfecto Todo está bien Acá tenemos Este Todo está bien Perfecto Sí Sí Ganó Mi amigo Un aplauso Por favor Primer lugar Vente para acá ¿Qué le vamos a dar? Ay amiga Perdoniste Lo siento mucho Pero ¿Qué crees? ¿Qué? No te ganaste El premio Que va a dar el señor Orozco Primer lugar Le íbamos a regalar Un viaje a Cancún Amiga Con la familia Pero el viaje a Cancún Es para puras mujeres Así que te vas a quedar Aquí en Guadalajara Ok No te creas ¿Qué le vas a dar Señor Orozco? ¿Qué tenemos para nuestro amigo? Ah Su dotación Una loncherita Una lonchera De la moderna Mira Una loncherita Muy práctica Que le va a servir Con algunos Ponte de frente Sí Para que te vean Dale Aplauso más fuerte 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 Vamos al segundo lugar También le damos Porque aquí ¿Qué dijimos en tu programa? Aquí le vas a dar Este al amigazo Bueno Fue el primer lugar Ah Para tus discos Mira Tus CDs Un CD Ok Suporta CDs Suporta CDs De parte de la moderna Pues ya lo saben Que la moderna Tiene muchos productos La marca Tres estrellas También Y todos son Productos de ustedes Así que pueden comprar La gente Con confianza Así es Y recuerde que Con trigo La moderna Y tres estrellas Le da Lo mejor Porque son puros productos Salvo la harina de arroz Pero todos los demás productos Son de alta calidad De harinas de trigo Muy bien Señor Osco Ya lo saben Entonces los productos De la moderna Están de venta ¿En dónde? En todos los supermercados Y también pídalos En la tienda de la esquina Ahí los debe de haber Muy bien Pues seguimos Gracias Gerardo Un saludito Gerardo A la gente que te está Saludando Allá Saludando Te está viendo Diles algo Allá Tú Gerardo Diles algo Un saludito en todo Un saludito a todos Bueno Seguimos con más Música, magia, diversión Aquí en Diviértese ¡Vámonos! 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 Jackie, ¿por qué estás tan pensativa? Fíjate Gerardo Que necesito una sopa Que sea rápida y práctica Para eso estamos tus amigos De la moderna Porque ahora tenemos sopa En sobre Que con solo 10 minutos Tienes una sopa completita ¿Cuántas porciones me va a rendir? Cuatro porciones para toda tu familia Perfecto ¿Y dónde lo puedo conseguir? De venta en cualquier autoservicio De su preferencia ¿Recuerda? Sopa en sobre La moderna Diviértete con el mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De mago y payasitas A un super precio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! Pertenecer al CDBG Es más fácil de lo que piensas Club Deportivo Bancario de Guadalajara El único que te ofrece Excelentes descuentos Al contratar Tu membresía Individual o familiar En pago anual Además Beneficios adicionales ¡Infórmate! www.cdbg.com.mx O al 36940540 ¡Infórmate!